Encontrar hoy el cartel de se vende es algo muy habitual en nuestra región. Aunque ha sufrido un ligero descenso, Castilla-La Mancha se encuentra entre una de las regiones con un mayor volumen de pisos nuevos sin vender. Castilla-La Mancha es una de las regiones con un mayor volumen de pisos a la espera de venta. En concreto, nuestra región cerró el pasado año con un total de 45.200 pisos sin vender. Aunque las ventas han mejorado, los datos continúan siendo alarmantes. Castilla-La Mancha se ha notado un gran descenso en el tema de venta. Yo llevo 10 años dedicándome a esto y hace 6 años se vio ya totalmente afectado la situación. Por lo tanto, lógicamente, el descenso de venta ha sido radical. El precio medio de las viviendas de alquiler aumentó en el segundo trimestre del año hasta situarse en junio en los 7 euros por metro cuadrado. A pesar de esta subida, la imposibilidad de comprar una vivienda nueva o de segunda mano provocan que la población castellana manchiga siga prefiriendo la opción del alquiler. El descenso de venta implica un aumento de alquiler, puesto que si la gente no puede comprar, tiene que seguir alquilando. Por tanto, también es verdad que hay que decir que los precios han bajado muchísimo en tema del alquiler y eso es lo que le alicienta a la gente a alquilar. Y desechar un poco la idea del tema de venta porque la gente tiene mucho miedo. La provincia de Toledo ha sido la que ha registrado una mayor subida de precio en cuanto a alquileres se refiere. Los propietarios piden casi un 5% más por sus viviendas que en el trimestre anterior. Las menores subidas se han registrado en Guadalajara con un aumento del 1,9% y Ciudad Real, donde la subida no alcanza el 0,1%. Gracias. 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 Gracias.